Música Madre mía, chicas, lo que acabo de ver ¿Quieres una foto con ellas? Están cerrando en el castillo Oh my god, yo no las he visto nunca Estas chicas poniendo el castillo Es que es muy terrorífico, eh Tres, dos, uno Ok Música Mira los esqueletos También, una con ellas va con los esqueletos Tres, dos, uno Estáis alucinando, eh Están saliendo en el castillo Sanu, chicos Estamos en Super Halloween Si A ver si adivináis donde vamos a entrar Vamos a hacer un Chachaf A ver, a ver, a ver A ver si sabe Una, dos A ver si la adivináis Pues si sale en la portada Vamos a entrar a una mansión abandonada de Tokio Haunted Pues claro, el problema es que estamos en Disney Y se está haciendo de noche Pero no podemos esperar más ¿Cómo lo podíamos hacer? Hacer un poco de magia A ver, a ver, a hacerlo, a hacerlo, a hacerlo A ver, a hacerlo, a hacerla Mucha fuerza A ver No puede ser, chicas ¿Ya habéis hecho? Nos hemos Hola, mirad el castillo en la parte de arriba ¿Dónde vamos a montar ahora? En el tren de la mina En el tren de la mina Mira, mira, el tren de la mina Todo esto en verdad es cuando se hace una super mega cola Pero ahora parece que está tranquilito Solo 20 minutos De cola Vamos a ver si es exactamente el mismo que el de Orlando Y el de Disneyland París Una cosa, empieza igual Empieza igual Bueno, no, aquí hay que subir una montaña Chicas, ¿estáis preparadas o no? Va a salir el tren ¿Por dónde viene el tren? ¡Ya salió el tren! Chicas, este tren va muy loco ¡Agua! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Ya me vol siento! ¡ means go for it ¡Chicas! ¡Ahora viene lo fuerte! ¡Ahí está! ¡Me da mucho miedo! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Vamos! ¡Chicas! ¡Decida algo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Que vamos! ¡Chicas! ¿Qué tal? Ha venido la Juli La Juli es una amiga nuestra Darle like al vídeo y suscribiros si queréis que aparezca Juli ¿Quién es la Juli? ¿Quién es la Juli, Claudia? Dilo, explícalo un poco Claudia, ¿quién es la Juli? Dilo tú, Giselle Un personaje mío Un personaje de Giselle que mola mucho Pero es que ella no quiere hacerlo Pero tenemos que apoyar el vídeo para que lo haga ¿Y lo harás o no? Si este vídeo llega a cuántos Depende A 200.000 likes Claro, tiene que ir Y vendrá su hermana, a lo mejor ¡Oh my God! Hay un montón de velas No sé si os lo apreciáis A ver, chicos Creo que es la hora de entrar ¡Ay, no tengo mucho miedo! ¿Por qué? Anda, no seáis Chicas Está Mirad que otro es vuestro ¿Qué hay ahí? ¿Lo veis o no? ¿Qué es? ¿Qué es? Es como una de... Es un congo Es como una de estas de miedo Unas pelis de miedo A ver si se gira Hola, mira, 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 mira Dios mío ¿Y aquí os da miedo entrar? ¿Os daría miedo entrar aquí? Sí ¿Sabes que la última vez que entró Giselle? Ya desapareció ¿A esta mansión desapareciste? ¿Y apareciste casualmente en otro sitio? ¿Te atreves a entrar? Es que... A lo mejor la que desaparece es Claudia Claudia, quizás desapareces A lo mejor desapareces tú Pues mira, María, un favor Desaparezco y no os aguanto durante No sé cuánto tiempo Chicos, creemos que es... Ey, mira qué bonito de noche Esto de las calabazas Ahora cuando entremos por la cola esta de aquí Se verá mucho mejor Pero, eh... Visto en real, en situ Creo que es el Phantom Manor Más guapo Que el de Orlando Y que el de Disneyland Paris ¿Sí o no? De momento por fuera Lo veo mucho más guapo Es que los japoneses Para el periodo de miedo Son muy retorcidos, eh No Calla, que antes flipimos Una portada de siempre más Así, quítalo, quítalo ¿O no? Es que... Es que qué Tengo mucho miedo ¿Qué te está pasando? Que tienes un perro aquí Y tú, un trozo de media Vale, vamos a entrar, chicos A ver, deseando suerte, eh Mireia, suerte Vamos, yo me espero aquí Vamos, let's go No, no, tú vienes con nosotros Vamos, vamos Vamos a cruzar dedos Y vamos a rezar un padre Mira, mía mis manos Uy, y encima Mira qué hora es Las seis No son las doce Las seis La hora de Drácula Eh, seis, seis, seis Sabes qué número es, ¿no? El número de... El número de... No lo quiero ni decir Porque me da un rollo Pero mira qué hora es Son las seis Mira Oh, maldada Mira, mira, mira Siempre a mis manos Tú, tú haces este cachondeo No, no, no No, no puedes dormir por la noche Oh, my God Qué bonito de noche Chicas, ¿dónde vais? No me abandonéis No me dejéis aquí Vamos, let's go, let's go Yo creo... Oh, mira lo de las calabazas Justamente quería hacer una foto aquí con ellas Y se han puesto Qué bonito, mira Chicas ¡Chicas! ¡Uah! ¿Has visto a alguien? ¿Has visto? No, no, no Te he visto muchas personas ahora No, no, no Fuera cachondeo Mira, hermano ¡No te quita la mano! Hay una telaraña de esas de... ¡Hola! Qué cosa amarrada ¡Hola! Qué miedo Las campanas Las campanas del coche de... ¡Eh! A ver si aquí también hay un coche fúnebre de caballos transparentes Oh, my God, chicas Mira, mira, mira las calabazas ¡Ulo! Mira, una foto aquí Ponernos aquí, ponernos aquí Tres Dos Uno Dios mío, qué bonito ¡Oh, hay el castillo ahí! ¿Qué pasa? Mira, mira, mira ¡Oh, my God! Os veo de color rojo Yo también Pareces... ¡Ay! ¡Qué susto que tal! Se le ha puesto la cara blanca Mireia Ahora parecéis tomates Tomate, mamá Parecéis tomates Tomate flito Vale, chicos No puedo alzar mucho la voz Estos cuadros son redondos Los de Orlando eran alargados No sé qué va a ocurrir aquí, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde estás, chicas? No veo nada Mira, mira Te está mirando Me he pegado un susto Chicos, me he asustado Bueno, a ver, chicos Esto parece más Navidad que Halloween, ¿eh? Sí, sí Pero es que... Es Navidad terrorífica ¡Oh, my God! Sí, sí, sí Mira Están decoradas las calabazas con gorro de Navidad ¡Qué bueno! Es verdad Lo hemos visto Mira qué curioso Las lámparas son dragones Son un poco caras con dientes Son dragones Vale, y esto caras con dientes Las calabazas llevan el gorro de Navidad Como si fuera mosca Porque es Navidad terrorífica ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Hemos montado, yo y Claudia, en la vagoneta. Y estábamos haciendo esponja. 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 Y estábamos haciendo esponja.